La palabra de Dios dice, estaba leyendo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como parte de su familia. Alguien sintió el rechazo, sintió el dolor, el abandono, justamente tomó tu lugar para que vos no seas rechazado. Isaías 53, versículo 3, dice que Jesús fue despreciado, fue desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Sigue diciendo Isaías que cada cual se apartó por su camino, que todos le dimos la espalda. Todo eso sufrió Jesús en la cruz para que vos no tengas que sufrir, para que seas aceptado, para que el Señor que se manifestó a tu vida hace mucho tiempo, hace dos mil años atrás en una cruz, a través de esa manifestación del amor del Señor, puedas sentir que se llena un vacío en tu interior, que el Señor prolonga como si fuera un manto sobre tu vida, su misericordia, para que te sientas abrazado. Muchas veces hay cosas que traemos, mochilas, materias pendientes, ataduras, ligaduras, que nos frenan, Alejandra, de poder avanzar, ¿no? Pero qué hermoso que es que cuando nos acercamos al Señor, Él tiene poder para sanarnos aún, ¿no? Hay cosas que quizás ni conocemos porque no nos enteramos, ¿no? No están en nuestra mente, en nuestro consciente, y no sabemos por qué, por qué están estos sentimientos, estas emociones. Podemos ir a la cruz, podemos ir al Señor, como decías, que Él fue herido para que nosotros seamos sanados. Él cargó con nuestro rechazo para que nosotros seamos aceptados. Él mismo fue rechazado por Dios ahí en la cruz, ¿no? Cuando Él clama y dice, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió eso, estuvo dispuesto, ¿no? Y sufrió, como dice Hebreos aún, el oprobio, el menosprecio por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? Vernos a cada uno de nosotros siendo alcanzados por el amor del Padre. Dios le dice a Jeremías, antes de que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Y dice, y te di por profeta a las naciones. No solo que lo conoció antes de que nazca, no solo que lo apartó, porque santificar significa apartar. Y todos nosotros hemos sido apartados como hijos de Dios o como creación de Dios, si no sos hijo todavía, para un propósito, para un plan que Dios tiene. Y acá le dice, el plan que yo tengo para tu vida es que seas profeta a las naciones. Jeremías, que es tildado el profeta Llorón, fue rechazado por todos. Por los falsos profetas, por los religiosos de la época, por la sociedad misma, por el mensaje que predicaba, por Dios mismo que estaba tan enojado con el pueblo que uno lee y era como que se la agarraba con él, vivió ese rechazo. Pero le dice, yo te conocí antes de que nazcas, te santifiqué, te doy un propósito. No digas que sos un muchacho, porque a donde yo vas, donde te envíes, vos vas a ir. Y no temas, porque yo estoy con vos. ¿Cómo no sentirnos seguros y respaldados y abrazados y contenidos cuando entendemos que hay un Dios que nos ama tanto, nos ama tan profundamente, tan íntimamente, tan infinitamente? Porque el amor de Dios es infinito. Tal vez viviste rechazo, tal vez fuiste descomparado, tal vez hubo dolores y situaciones adversas que te hicieron sentir menor. Hoy el Señor te dice, antes que nacieras yo te conocí. Antes de que salieras del vientre de tu madre yo te aparté. Y tengo un propósito para tu vida. Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir vidas llenas de su plenitud. Y como decía Alejandra, experimentar ese amor que está más profundo de lo que puedo bajar, más alto de lo que puedo subir, más ancho de lo que me puedo escapar, que vos puedas sentir que el amor del Señor te abraza, ese amor eterno y la misericordia del Señor que se prolonga sobre tu vida. Gracias. 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 Gracias.